Buenos a todos, menos alguno aquí padrino, estamos en la beta abierta de Battlefield V y bueno, ya he jugado varias partidas desde que salió y la verdad que no está mal el juego, no está nada mal a mí en principio me gusta, pero bueno quiero que veáis antes que nada como tengo los gráficos para que os hagáis una idea está todo en ultra, vale está todo en ultra y me va bastante fluido si es verdad que bueno, como hace una beta abierta he visto algún que otro bug pero bueno, tampoco es como para estar quejándose vale, antes que nada quería comprobar, quería enseñaros esto de de customizar las armas y demás, todas las cosas que trae, vale hay un Grace, vale, que esto está muy bien también yo por cierto vamos a meter este, tengo 3900 vamos a comprar esto y ahora tenemos aquí dos líneas, vale vale, hombre en principio creo que esto me viene mejor creo que voy a decantarme por este vale, cosas nuevas que he visto que empiezas con muy poca munición vale, y vais empiezas con muy poca munición, vale, y tienes que ir matando a los enemigos bueno, enemigos o los aliados que hay cerca creo que también te sueltan munición y tienes que ir cogiendo la la verdad que ese, no sé si puede gustar o no, en principio no está nada mal la idea, es algo diferente y está bien vale, mira la que tengo es la básica y es la mejor que me va a mí por ahora y pero bueno, que sepáis que... a ver, esta está para desbloquear no está no pero bueno, que veáis todo lo que trae todo el tema de customización de las armas por cierto, y... ¿qué diferencia hay? simplemente el color va, no, 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 no ya coño, pues el mismo y... nada, esto solo lo cambio el color color y color, vale luego aquí tenemos más armas que por... ah mira, ya puedo desbloquear esta es más, voy a equipármela vale, luego la siguiente es esta y esta hombre, esta a lo mejor si me vendría bien una mira ah, que son las mismas pues la verdad es que no, prefiero que se quede tal cual así que nada, vamos a ver que... bueno, aquí tenemos más cositas anda mira anda mira, mira hombre, la dinamita la verdad es que me ha venido muy 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 bien ya veréis, si me sale una buena partida ya veréis el porqué vale, esto, bueno la pistola vale, la pistola que tengo me va bien también vale, y nada, vamos a darle vamos a darle ya a buscar partidas vamos a poner, por ejemplo bueno, a ver, mirad las cosas que... los modos, player, tal vamos a buscar con... no, conquista no vamos a poner este esto es un modo como para... como buscar destruir, de poner bombas el otro equipo tiene que desactivarla, defender y lo bueno es... bueno, hay dos modos creo que en este... en este apartado lo bueno es que... lo bueno, lo bueno lo interesante es que empiezas en un avión vale, y tienes que ir saltando en paracaídas la verdad es que eso está... un detalle bastante chulo pero bueno, me voy a callar y voy a... voy a intentar concentrarme para jugar lo mejor posible y a ver qué tal sale así que nada, espero que... que disfrutéis de este gameplay que por cierto podéis... vale, mira, este es el modo que decía que por cierto podéis jugar a la beta perfectamente, vale, que está... que es una beta abierta vale, lo que os decía empezamos en aviones tenemos que ir a las cargas a correr estas cargas y colocarlas en... en distintos puntos vale, va, luego le damos a empezar aquí y empezamos en un avión y está el volumen a todos, tío así que voy a intentar... o si es que me sale el menú pero no me sale por ningún lado no sé si es un bug o... o qué oye... me sale el menú o qué, tío yo no me entero de nada vale, antes que nada voy a bajar el volumen porque es que no me... ay mierda no me entero de nada a ver si está mejor ojo malo para nada vamos, para adentro, adentro, adentro que está limpio ya me levanto vamos, 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 vamos vamos, vamos vale, veis, estáis viendo que cojo munición bueno, luego también tenemos esto repartido por el mapa algunos cargamentos para... rearmarnos vamos, lo de... olo, olo, olo vale otro menos levanta, compañero quitame vida quitame vida porque vamos, estoy sufriendo no sé si la llega a explotar, tío pero joder, no... me cogió ahí con la... con la... con la TNT en la mano vale, que está ahí no te muevas perfecto anda, vamos en primero es que soy el carrito de la partida mierda Vamos a recargar. Vamos a recargar. Cabrones. Vamos a la plantar hijo de la bomba. Vamos a plantar la bomba hijo de la bomba. ¿Qué cojones? Ah, que solté la E, tío. Bueno, pero estamos yendo muy bien. Estamos capturando esto rápido. Esto suele costar bastante. Venga, venga, déjame poner aquí. Ahí estamos. Joder. Creo que estoy por cogerme la... El fusil otra vez. Bueno, no sé si voy a poder cambiar de arma aquí. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Joder. Vale, espalda y mierda, macho. Bueno, a ver si no está en peligro. Vale, está bien. Está bajo fuego. Vamos a ver si sale. Ahí. Todavía me he llegado antes que no me... Vamos, solo le queda un punto. Vale, podéis aguantar aquí todo lo que queráis. Luego pulsáis la E. Ah, bueno, en este caso es igual límite. Tiramos una bombita. ¡Boom! Me jugué ahí, pero vamos, que quería hacer eso, exactamente. Tirar las bombas del aire. No, no sé si tiene un alguien. Oye, ¿me dejas para medir o no? Ya no puedo. Vamos para allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, cúrame. Vale, me quemo, me quemo, me quemo. Vale. ¡Ah! Ahí me dio bien. ¿Hay algún médico cerca? Mira, ahí hay un médico ahí. Vale, mira, mira. Perfecto, gracias. Joder, que es inmunición, tío. Que no quería meter la ráfaga ahí al final. Bontería. A ver si podemos saltar desde aquí. Vale. 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 Que estalla el avión, cuidado. Vale, vamos a dar la vuelta. Vale. Vamos a munición. Vamos a munición. Venga, aquel ahí. Nada, pequeños altamontes. Vale. ¡Ah, tío! No está... Estaba regargando ahí, macho. No está... No está ahí. Ah, ¿qué? ¿Debería que está bien aquí? Está bien aquí. ¡Wow! ¡Solga! ¡Solga! ¡Que buena chaval! ¡Fue la ultima jugada! ¡Brutal la que me acabo de hacer! ¡Brutal! ¡Brutal! No se cuantos mis hay, como... ¿Siete puede ser? No se la verdad... ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¡Brutal! Ahora, ¿cambiamos de mapa o... ...cambiamos de modo? O de lado... No se si cambiamos de lado ahora... ...o de modo... Así que cambiamos de modo... ...lo dejo ya por aquí... Si, cambiamos de modo... Vale chavales, pues... ...voy a dejarlo por aquí... ...y voy a... ...para no se haga muy largo el... ...el vídeo... Espero que os haya gustado este gameplay... ...que ya hay... ...visto todas las cosas que hay... ...y bueno... ...hay muchísimas más por supuesto... ...aquí por ejemplo en este modo pues... ...hay aviones... ...tanques... ...especies de vehículos... ...bueno, es más... ...vamos a jugarlo... ...vamos a jugarlo... ...vamos a seguir... ...que cojones... ...vamos a seguir... ...y está rápido... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Curadme! ¡Curadme! No hay ningún médico... ¿Médico? ¿Médico? ¿Ninguno de estos es médico? ¡Opetaste! ¡Médico! ¿Eres tú? No... No hay ningún médico en la zona... ...¿o qué, tío? ¡Corre! ¡Llegar! 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 Bueno... ...estate por aquí... ...esto... Joder, no puedo subir por aquí... ...me cago un... ...todo... ¡Quítate el medio! ¡Quítate el medio! ¡No puedo subir por aquí! ¡Muy bien! ¡Es un enemigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a tirar la bomba, tío! ¡Puff! Aquí es muy complicado Porque encima se ponen a construir las trincheras Ah, que esa es otra Se puede construir La trinchera Mira, le dio toda la vuelta al tío, que buena Uy Ah, pero si este está capturado ya, coño Hay que seguir para adelante ahora Lo que me está disparando es malísimo Oh, mierda No, mierda No, mierda ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? ¿Había una mina o algo? Flavio Dios, 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 que están bombardeando Mira, se queda bugueado Ah, uff Vamos a empezar en... Aquí arriba Dios, que guapo, tío Esa escena acaba de molar un huevo Oño, pero me equivoco Vaya, por Dios, ya me quitaron en el camuflaje Vale, buenísima La voy a coger Y de esta también Vale, ahora esto es el asalto típico Ahora es el siguiente punto Lo mandaba por culo la casa No, 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 no No sé dónde me han disparado Oh, oh Mira que la vi que es la caer, tío No viene el cono Joder Vale, caer de aquí, copi, caer de aquí Perfecto, vamos Mira en el medio Wow, 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 wow Vale Vale Vamos a ver que se halla el fuego Me sube, coño ¿No se sube aquí? No, lo salta, tío Wow, 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 wow Vale, vale, vamos ahora Ya, me vio venir, cabrón Oh, gracias No, estamos solos ahora, compi Habrá que pirarse Por cierto Tengo el... Creo A ver No sé si hay en este modo O en el... No, creo que es en conquista Me da Vamos Mochitas para todos Ahí ya estaba Me la estaba jugando Me la estaba jugando Vale, otro sitio Aunque bueno, ese sitio para... Es que sitio es complicado Sultarlo, eh Pero casi, casi Vamos a tentarlo, hombre ¿Cuántos cojones? Mira, para que veáis Como se construye A ver si hay algún... Le damos a la T Y se supone que... Hay sitios específicos Para construir En este caso No hay ninguno aquí Vale, mira Ahora aquí sí Aquí sí, ¿ves? ¡Guau! Vamos a ir por la espalda ¿No? Vamos a ver por dónde Mira eso Oh, gracias Grande Me peiro Joder Me hice más daño Una tontería Onda, mira Nunca había visto el túnel este Qué bueno Oh, gracias What the fuck Gracias Coño, qué susto me pegó Joder Siguiente punto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí vienen capturando Ve, tío Vamos, vamos Míralos ahí Ah, pero Está fuera de zona Eso ¿Puedo subir por aquí O no? Parece que sí Vale Vale Voy a recargar la pistola También Uy Pequeño saltamonte Ya me cato Ya me late yo solo Ay, que me quemo Ay, que me quemo Que me quemo Que me quemo Vale, yo estaba Reviéndolo Ay, que me quemo Ay, ay A 6 lo dejo, tío Oh, no Oh, qué buena, chaval Qué buena No sé dónde estoy Pero Qué grande ¿Va mueres tú o qué, tío? ¿Tú o qué, tío? Uy, uu, uu, uu Afloja, compi Afloja Ah, me voy de aquí Porque si no No, no lo vi, tío No, no lo puto vi Ojo, me revive Eres un grande, tío Eres un grande Te diría la gracia Pero es que no sé Cómo se habla todavía No, tío No, tío ¿Qué haces de munición? Joder, tío Qué grande, tío ¿Lo puedo subir? Genial Vamos para allá Ya va el bruto Ya El más bruto, hijo Yo, pero ¿dónde estás metido? ¿Cómo, macho? Bueno, aquí me quedo Ah, que lo ha atascado aquí ¿Qué cojones? ¿Pero cómo lo has metido aquí? Ah, yo, ven por culo, macho No sé cómo coño lo metiste ahí, tío Bueno, mira Para enseñaros lo de construcción A ver, ¿dónde puedo construir? Joder Joder Joder, tío No tengo munición No me di cuenta Que no tengo munición Paciencia 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 Vale, ya está Hemos ganado, ¿no? ¿O qué falta? A ver si puedo construir ahora, macho Y luego Eso nos da puntitos PAM PAM Cuidado, no nos den Hay un Hay un No, no nos den Dios, me dejó en la mierda Dios, me dejó en la mierda ¿Cómo se me recupero? Vamos a la espada ¿Tá muy lejos? Vamos, 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 vamos Ah bueno, estaba cerca de él, venga va, lo compro, voy contigo, ¡vamos! no, 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 viejole, venga, viejole joder, venga, venga venga, 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 venga. ¡Oh! Se mató. ¡Mira ese tío! Madre mía, imagina, ahí, mario, campeando, qué asco. no muera aquí hay un tranquilo no 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 Esta no. Espete que tengo lanzaranadas este chungo. Limpio. Es nuestro, ¡vamos! Bueno, ¿tengo bien o ya o qué? A por B. A por B. A por B. A por B. Desapareció del golpe. A ver si puedo empezar contigo. Ah, bueno. Vale, te lo compro. ¿Dónde está hijo de puta? A por B. A por B. A por B. Yo me lo encontré en toda la cara, tío. Qué barbaridad. Qué cabrón. A ver, eh... Venga, va, es esto mismo. ¿Lo han cargado o qué? A ver. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Oh, grande, grande, grande. Qué barbaridad. 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 ¡Suscríbete! ¡Ya, tío! ¡No lo presioné bien! ¡Joder! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! A ver... Mira, voy a coger uno de estos, que no sé lo que es. ¿Un tanque? ¡Vamos para allá! ¿Un tanque? 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 ¡Quién cuando estámos a Manuela India y informe. Ah, me la jugué ahí. Es que es un poco lento este tanque. El otro que es más ligero. Pero bueno. A ver, me voy contigo. Ya está, ya está, ya está. Se va a atacar a mil piruetas. Mira, ganamos. Grande, 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 grande. Ah, al final quedamos terceros, tío. Bueno, pues ahora sí, chavales. Es que el vídeo se va a hacer muy largo. Espero que os haya gustado este gameplay. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejar un buen like, suscríbeteos, favoritos. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Recordad que la meta abierta está en Ori. Simplemente entra en Ori. Vas a Battlefield V y la descargas. Y a Howard. Nos vemos en el campo de batalla, chavales. Vamos. 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 Vamos.